¡Ey! ¿Qué? Y yo tenemos a Chicharito Me dijiste, Chicharito, a me ir Cojo a Chicharito, tío, ponéis mis suscriptores Mexicanos y ya está Y también estáis viendo que está a mares Pero es un mares cedido, ¿por qué? Pues porque lo tenía ahí en el club Y he dicho, pues a ver, voy a gastar este mares cedido Y ya después usaré el que he fichado Porque si no al cedido Lo voy a tener ahí de por vida Y tampoco es eso Los reservas no importan, ¿vale? Son de mi otra plantilla Pero eso no es importante Como estáis viendo Hemos reforzado ya la portería Uno de los centrales y los dos extremos Ahora después de los partidos Ya veremos qué reforzamos Y bueno, para el banquillo Quizá nos vendría bien un centrocampista Al menos ahora mismo Ahora mismo en esos episodios de preparación Que tenemos a Mérida y a Gutiérrez Que se cansan bastante Vendría bien un centrocampista Pero bueno, ya veremos Tengo algo más que comentar Y es que se han caído dos de los participantes No es problema porque han llegado dos nuevos Pero sí es problema Porque uno de los nuevos Ha escogido a Márez como jugador 10 Y entonces Mi Márez Tiene que desaparecer Y mira que se la estaba sacando Márez Y vais a ver los partidos de hoy Pero mira que Márez Mira que Márez Es Márez Y estaba haciendo lo que estaba haciendo Pero no voy a poder usarlo más En este episodio sí lo he usado Porque no lo tenía grabado de antes Pero para los siguientes Ya Márez lo tendré que cambiar Cogeré otro Otro suplente del episodio 1 Ya veré yo a quién Y si no pues dejádmelo en comentarios Nada más Nada más por aquí Vamos a ver el primer partido Cómo ha salido Aquí estáis viendo el rival Smalling, Bailey, Woodland Sturridge, Márez, Martial Touré, Kanté, Walker Gibbs, Eriksen No sé Llevan la plantilla de chetados De la Premier Ahí veis la jugada de Mérida Que tocaba con Carrasco Carrasco que se iba del lateral Carrasco que hacía el Ronaldo Chop ahí Carrasco que se iba con el balón Carrasco que se iba de todo el mundo Se quedaba solo delante del portero Y paraba Woodland Primera No, no, no No los voy a contar Vale, no los voy a contar Benzema con Lucas Lucas, Lucas, penalti Así, así, para empezar Minuto 11, penalti El penalti es clarísimo, vale Yo también hice por tirarme, vale Yo intenté que Dejé de correr, vaya Dejé de correr Me quedé quieto en el sitio Para que te siguiese agarrando Y me acabase tirando al suelo Penalti que va a lanzar Benzema Veis que lo del objetivo no me sale Lo del objetivo me salió en un partido Y no me vuelve a salir Y mira que le doy Y mira que le doy Pero es que eso no sale Eso está bugeadísimo Pues bueno Marcaba Benzema 0-1 He metido el penalti Sí, sí Sin objetivo y sin nada Voy aprendiendo poco a poco También es que no sabía Porque como no jugaba al FIFA Pues no me hacían penaltis Y no podía No podía saber cómo tirarlos Ahí veis la chilena de Benzema Increíble Increíble No acaba en nada eso Pero la chilena es increíble Mérida tocaba atrás con Lucas Y ese balón lo despejaba a Woodland El tiro era muy fuerte Y era bueno Ahí veis a Kanté 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 Madre mía La carrera de Kanté es impresionante El tiro es una mierda O Black lo rechaza de esa manera Y le cae el rebote Era la primera vez que llegaba En todo el partido Creo que Black Lo podría haber cogido seguro Sin problemas Bueno Ahí veis Nueva jugada Felipe Gutiérrez Se metía entre dos Felipe seguía Seguía Felipe Gutiérrez Para donde Woodland Eso es un parado Bueno Mérida Sacaba el córner Mérida Benzema remataba de cabeza Volvía a parar Woodland Es que Woodland Siempre Siempre de verdad Siempre está Woodland ahí Bueno Kanté 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 otra vez Kanté otra vez La entrada fallaba Mete gol Mete ese gol Kanté Con la pierna mala Cruzándola al otro palo Pero es que no se lo cree nadie eso Es que eso no se lo cree nadie Es que eso no se lo cree nadie Y encima no deja la repetición ¿No? Creo que no dejó la repetición No lo sé Vamos a verlo Sí, sí Sí la deja Sí la deja Mirad el misil que tira Kanté Con el tiro de mierda que tiene Yo no lo entiendo Bueno ahí veis Tomás que robaba Benzema tocaba de primeras Para Carrasco Carrasco Se lo dejaba tiradísimo por los suelos Tocaba para Benzema Y Benzema de primeras Toma ya ¿Te volví a empatar el partido? Sí Porque me había remontado El gol de penalti inicial Pero ahora volví a empatar yo ese Con un 2 a 2 Madre mía La carrera de Carrasco Ese regate Al defensa Que se tira al suelo Y el remate de Benzema De primeras Es increíble Nueva jugada Luna Con Carrasco Con Gutiérrez Abrió para Mérida Madre mía que internada de Mérida Para Valdefensa le llegaba Benzema Y de nuevo De nuevo Woodland La sacaba Mérida ahora al córner La ponía Rebotes Cosas raras No sé Le llegaba Lucas Lucas hacía el amago para atrás Y gol de Lucas 2 a 3 Volvíamos a remontar ahora nosotros Ese 2 a 1 Que había puesto él en el marcador Y con ese gol de Lucas Nos poníamos por delante Estamos sufriendo Dos goles Discutibles los goles suyos Discutibles Vamos a ver Vamos a dejarlo ahí Ahora Sturridge Tocaba con Canteo y Otacón No era mala la jugada Y a Black Que volvía a despejar Le iba a las manos Yo no sé a Black Tío Qué inseguridad de portero Gutiérrez Tocaba con Lucas Vázquez Paraba ahí Woodland Para variar Y después llegaba ahí No No llegaba nada Iba a córner Sturridge Si veis cortes raros No es nada Está jugada Sturridge Era imposible quitarle el balón Le paso por delante dos veces Y no llega Aquí estáis viendo estadísticas El partido 6 tiros a puerta Suyos 10 míos 3 a 3 La mayoría de rebotes Lógicamente Íbamos a la prórroga Y mirad la jugada Mirad la jugada de Carrasco Mirad la jugada de Carrasco Una y otra vez Porque es que es espectacular Y el gol Lo marcaba Chicharito Que bueno Solo tenía que empujar La bala adentro Y la jugada de Carrasco Es espectacular 4-3 Nos volvíamos a poner por delante Esta vez en la prórroga Esperad Esperad Esto no ha acabado aquí Se acaba Marez Hacía regatitos Tonterías Se la quitaba Le volvió a caer el balón Marez Para Sturridge Se iba para un lado Mis defensas se van para todos los lados Rebotes Y hace un penalti Hace un penalti El defensa solo Sin que yo toque nada Hace un penalti El defensa Que también dudoso El penalti No pude ver la repetición Pero para mí El penalti es bastante dudoso No lo entiendo tío La jugada de Saki Se lleva el rebote Pero es que lo peor de todo Es que lo estáis viendo ahí Es que le paro el penalti Es que le paro el penalti Y me lo metes en el rebote Es que sus goles Es que sus goles Váyatela con sus goles Bueno Marez Empezaba el show de Marez Marez que tiraba No bloqueaba De nuevo Ahora Benzema Hacía la magos Se iba de defensa Bloqueaba otra defensa otra vez Madre mía Me bloqueaba todos los tiros Es increíble esto Nueva jugada Le cortaba yo el balón Y mirad 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 como se llevan los balones Mirad como se llevan los balones Que casi me marca gol tío Huele Un poco Un poco handicap Bueno ahí va Marez 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 que la ponía atrás No no Ahí le ha cagado ahora su portero Yo le hago ahí El de la orejita No porque Estaba un poco hasta los huevos Este partido Pues no sé Que queréis que osiga Que queréis que osiga Ahí he tenido suerte Marez ahora de nuevo Marez es excepcional Pero es que le daba el palo Le daba el palo En fin Yo creo que el resto del partido Es handicap Así en mayúsculas Handicap Y a pesar de ello He conseguido ganar Aquí estáis viendo Como acaba el partido Con Benzema y Lucas De medio centros Y con Chicharito y Marez De recambios En el segundo partido No puse a Chicharito Y lo puse de extremo Y mantuve a Benzema De delantero Creo que es mejor Benzema de delantero Porque te puede Te puede dar ese plus Al final del partido Acabó con 11 tiros A puertas suyas Pero vaya No sé Es que el partido No debería haber ido Siquiera a la prórroga En fin 5-4 Y ¿Cuánto nos llevamos Este partido? Pues nos llevamos 1 Porque hemos ganado Por un gol Y nos llevamos 1-5 Porque Benzema Ha metido 3 goles Ha hecho un hat-trick Así que 2-5 Este primer partido Flojito Flojito Ganado por la mínima Y en la prórroga Pero vaya Es que Yo tampoco puedo hacer más Yo no puedo hacer más Sinceramente Nada más Vamos a ver Cómo fue el segundo Aquí estáis viendo Una plantilla rarísima Pero tiene ahí Al Gustavo Gómez O algo así se llama ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama El jugador Este de Atalanta Argentino No sé cómo se llama Bueno, da igual Mérida Mérida Que iba ahí con el balón Tocaba con Benzema Benzema Se quedaba solo delante del portero Fuera No pasa nada Benzema Benzema que recibía de espaldas Tocaba ahí con Lucas Vázquez Le hacía el amago Se iba de otro Lucas Vázquez Tocaba con Benzema Benzema solo delante del portero Ojo era también Ya huele Huele raro No el partido Benzema tocaba con Lucas Vázquez Ojo está jugado La bicicleta Lo rompe Y ojo Caída de Lucas Vázquez Vamos a ver la cámara lenta Y con el zoom Vamos a verlo Vamos a verlo Es penalti Es un penalti clarísimo A lo mejor de primeras puede parecer falta Pero sí Vemos que es penalti clarísimo Pues no Pita falta Pita falta Tiro con Benzema la falta Y yo no sé Yo no sé cómo la para el portero Yo no sé cómo la para el portero Bueno Nos íbamos a la prórroga también en este partido Ahí veis Benzema La jugada de Benzema es excepcional Tocaba para Tomás Tomás que tira Y el rebote le cae a Márez Que Márez de nuevo Vuelve a salir Y vuelve a solucionar esto Es que Márez de verdad Márez es increíble Una pena que lo vayamos a perder Porque Es muy útil Es muy útil Y vamos a por un segundo gol Porque nos hacía falta un segundo gol Si queríamos hacer dos cambios Y tenía que ser de Benzema de gol Porque llevábamos una mala renta Del principio Y mirad la jugada de Benzema Es que Benzema tío Benzema tiene una calidad Increíble tío Es que sin correr Sin nada Me acabo yendo de todos los defensas Y acabo marcando Increíble Benzema Y ya con este gol Al menos nos asegurábamos Hacer los dos cambios El tema de suplente Va a estar más complicado Ahí veis Márez Márez que se iba de ese Empieza el show de Márez Es que Es que el show de Márez tío Se iba ahí de este Se iba de este Venga Para adentro yo me voy tío Me voy Me voy porque Márez Márez tío Te voy a perder Márez Te voy a perder tío Es una pena Es una pena de verdad Es una pena que te vaya a perder Porque te estaba disfrutando mucho Me tengo que hacer una plantilla De la Premier Me voy a hacer una plantilla De la Premier Solo para usar a Márez Me la voy a hacer Me la voy a hacer Porque es un jugador increíble tío Ahí está y viendo Acaba el partido 3 a 0 Ese último gol No valía para nada Porque No era suficiente Para llegar A Poder Coger un suplente Así que nos quedábamos Con dos cambios No está mal No está mal Pero yo creo que nos ha penalizado Ese primer partido Y este segundo Es que hemos ido a la prórroga Con 0 a 0 Y hemos acabado 3 a 0 Ahí está viendo los tiros Y eso Mucho tiro de lejos Ya sabéis Mucho tirito de lejos Para inflar un poco Las estadísticas Pero La realidad es que Le había dado Le había dado Un buen repaso Y de hecho Podría haber sentenciado Al partido Porque En el partido En sí Habíamos tenido La falta esa Que No sé cómo La ha sacado el portero Y habíamos tenido Dos ocasiones claras Solo contra el portero Una de Benzema Y otra de Felipe Gutiérrez Y las dos han ido fuera Pero bueno 3 a 0 Acababa el partido 3 con 5 Nos llevamos De diferencia de goles Este partido Sumados a los 2,5 Del anterior Suman 6 Nos llega a 7 Como he dicho antes Pero Si nos permite Hacer dos cambios Por lo menos De todas formas Suplentes ya tenemos 2 Con tener 3 suplentes Es suficiente Así que nada Vamos a ver Vamos a echarle un ojo Al resumen Y a ver A ver que opciones doy Ahí estáis viendo ya El resumen Del primer partido Como he dicho 5-4 2-5 Sumamos 1-5 Por Por La haxtrica de Benzema Y en el segundo partido Un 3 a 0 Con un gol de Benzema Suba 0 y medio más Son 3-5 En total 8 a 4 Y 6 de diferencia de goles Dos opciones Estáis viendo ahí Una de lateral izquierdo He visto Luna muy flojito Muy flojito Macedo si que está mejor Tiene buen ritmo y eso Y está bastante bien Lucas Hernández también Así que vamos a Vamos a reforzar El lateral izquierdo Yo creo Luna flojito Bastante flojito Y después voy a mejorar Un medio centro Felipe Gutiérrez Y Fran Merida me gustan Le falta un poquillo Le falta Le falta Un poquillo Le falta Un poco más de chispa Digamos No sé La opción 1 He mezclado otra vez Vale Para que no digan Para que no digáis Opción Madrid O opción Bar Joder Opción Bar No Se ha mezclado Vale En la primera tenemos a Marcelo Con Iniesta Y en la segunda tenemos a Jordi Alba Con James Me habría gustado poner a Modric Pero cuesta más de 50.000 monedas Así que No puedo Y nos tenemos que conformar Con James Yo creo que la decisión importante Va a ser la de La de lateral Porque al fin y al cabo Si por ejemplo Cogeis a Iniesta A James Lo podremos coger En otro episodio Son dos mediocentros Pero Si cogeis a Marcelo No vais a poder coger A Jordi Alba O viceversa Nada más Yo os lo dejo aquí Uno es el mejor lateral izquierdo Del mundo Y el otro Pues Uno de Uno de montón Yo no os quiero Yo no os quiero condicionar Yo no os quiero condicionar Pero bueno Yo ahí lo dejo Espero que os haya gustado Este episodio Lo vamos a dejar por aquí Si es así Ya sabéis que si os ha gustado Puedes dejar un like Y todo eso Hoy no podemos coger suplente Así que no me lo pongáis En comentarios Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós